¿Lista? ¡Eso es! Soy solo yo. Pasar el día en un cono de helado gigante te hizo sentir... ¿Mucha hambre? ¡Nos vemos en el puesto de helados! Dejen espacio para la comida del día de campo. ¡Estoy emocionada! Mi mamá ha estado planeando el día de campo de los Pocket varios días. Hola, querida. Emergencia Pocket. La banda que tu mamá contrató para el día de campo no vendrá. Vaya, mi mamá debe estar muy decepcionada. Tenemos que solucionarlo. ¿Tienes alguna idea? Ajá. Si la banda no puede presentarse... ¡Nosotras sí! ¿Qué opinan de eso, chicas? ¡Hagámoslo! Definitivamente. Pero solo hay una manera en la que llegaremos rápido. ¡Ah! 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 ¡Llegaste! ¡Eso fue rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pamamos un atajo! ¡Ay! ¿Llegamos a tiempo? ¡Ja, ja, ja! Llegaron justo a tiempo. ¡Perfecto! ¿Listas, chicas? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Sí! ¡Lista! ¿Lista para qué? ¡Sorpresa! Tomaremos el lugar de la banda. ¡Hola, Lidlton! Permítanme presentarles... ¡A las Chicas Pocket! ¡A tarde! Tienes que creer en lo que puedes hacer. La más pequeña puede hacer lo más genial. Ya es momento de gritar. Lo orgullosa y fuerte que ahora estás. No hay sueño muy grande en mi aventura pequeña. Vamos, Poli, 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 lo puedes lograr. Pequeña y poderosa. Somos las chicas que tenemos el poder. Pequeña y poderosa. Tienes que confiar en lo que juntas podemos lograr. Ser pequeña es ser poderosa. Oba! Turquicoterapia! Música 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 ¡Suscríbete al canal!